Feliz Domingo, Día del Señor. Con gran alegría nos acercamos hoy a nuestras parroquias para escuchar la Palabra de Dios, la Palabra de Dios que es viva y eficaz, y es eficaz en mi vida, en la medida en que yo abro mi corazón de par en par a la acción de la gracia de Dios nuestro Señor. Este domingo es el cuarto domingo de cuaresma, domingo conocido también como el domingo del letare, el domingo de la alegría, y es que los frutos de una vida vivida según el Espíritu, nos recuerda a San Pablo, es la alegría. Por tanto, que se note en nuestra vida cristiana la alegría. Si nosotros que creemos en Dios, que creemos que Él se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, en los demás sacramentos que nos ha prometido la vida eterna, si nosotros no estamos alegres, con esa alegría profunda del Espíritu, os pregunto, quien entonces puede estar alegre. Y el domingo del letare nos recuerda justamente esta invitación que Dios nuestro Señor nos hace a vivir en esa alegría profunda del Espíritu. El Evangelio de este día nos presenta el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un discípulo del Señor, pero en secreto. Él no quería presentarse abiertamente como discípulo de Jesús, pero acudía, de vez en cuando, a tener unas conversaciones muy profundas y teológicas con el Señor. Y en el Evangelio de este domingo nos recuerda y nos dice el Señor algo muy bonito. Nos dice que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y esta frase nos la dirige también a cada uno de nosotros. Dios que ha enviado a su Hijo para que tú y yo creamos en Él y así vayamos a la vida eterna, a nuestra patria definitiva. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este domingo del letare. Que tengáis un feliz día y una buena y santa semana. Dios os bendiga. Gracias.